bueno pues muy buenas a todos chicos y bienvenidos a la siguiente bueno a la continuación de lo que estamos jugando que lo habíamos dejado aquí vale habíamos dicho que la bestialada se ha ido hacia atrás con lo cual nos había dejado dos turnos hasta conquistarnos así que yo puedo cubrir este lado de aquí con lo cual de Isengar he podido sacar los arqueros vale para que estén ayudando a mis héroes y el rey brujo no sé lo que va a hacer porque si era el rey brujo cuidado con el rey brujo a ver un momento cuidado porque aquí tengo vamos a ver un momento tengo una arqueros del bosque negro vale tengo a jaldir y aquí que tengo vale tranduil lexo madre mía vale 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 y encima tengo aquí una de arqueros del bosque negro también pero el rey brujo tiene cuidado cuidado con el rey brujo que tiene el rey brujo como tal una horda de corsarios de un bar dos hordas de arqueros orcos cuidado dos trolls de las montañas y un troll de ataque bueno a ver vamos a seguir construyendo aquí y nosotros hemos dicho que nos quedan dos turnos para invadirlos ya a la esperas de lo que hagan estos tres ya veremos a ver bueno de momento vamos con el ron que lo vamos a tirar hacia adelante y ellos que lo habíamos tirado hacia adelante también vamos a terminar fase y vamos a ver lo que hacen ellos ojo vale vale hay batalla hay batalla pero no hay nada que tendrá una fortaleza y prácticamente y aquí tenemos al rey brujo cuidado que se ha añadido aquí la bestia alada yo uff madre mía bueno yo lo que mira vamos a hacer una cosa me da igual que ellos vayan aquí a isengar y la dominen yo me voy a quedar aquí vale yo me voy a quedar aquí con estos tres me da igual si vienen luego los dos aquí porque yo ya estoy entrando si voy entrando y tengo la de ganar así vamos a terminar si vamos a tiempo real vamos a luchar directamente la puerta negra jaja hay que ganas que tengo que salga ya el reforz madre mía vamos vamos a ver cómo tira luego el reforz de gráficas cuidadín que se le está yendo la olla en el buen sentido porque eso puede ser vamos ya veremos a ver si no va a hacer falta tener dos gráficas pinchadas venga vamos aquí materiales de construcción rápido como siempre por hacer ya voy y vamos todos venga vamos y esto más fácil ya vamos 40 cuidado cuidadín cuidadín con mis magias vamos vamos deben tener nada prácticamente tenía sola la fortaleza y teniendo aquí a legolas madre mía a ver vamos a verlo ya que tengo esto y vamos a ver qué tiene aquí venga se la están construyendo ahora pues vamos al ataque o sea no tiene absolutamente nada claro sólo o sea la tenían sólo capturada porque la tenía en rojo pero no tenía absolutamente nada pues vamos a ir a por la fortaleza directamente vamos no tenía absolutamente nada y piensa que tenía la fortaleza ya aquí y no no sólo por haberla invadido pues evidentemente el mapa estaba en rojo pero bueno han tenido que construirla no sé por qué han construido primero la fortaleza si sabe que iba a ir a por ella yo creo que lo mejor hubiera sido bueno es que igualmente hubiera llegado antes yo creo que si han hecho bien tampoco ahora se tarda un montón mira tenía un troll de vamos 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 este es el primero vamos a cargarnos lo busca de aquí estos también ahora vamos 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 machaca machaca y machaca machaca bien 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 machaca los machaca machaca perfecto no 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 el ron vamos a la fortaleza que va a empezar a tirar flechas como una loca ya vamos mira ya voy a tirar aquí mira ya estoy en nivel 7 voy a tirar el tornado y machacamos aquí todos 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 aquí bien sí que dura el tornado yo pensaba que duraba menos el tornado no no lo tiene a máximo nivel 7 madre mía posible lo tiene a máximo nivel 7 claro no es como no es como el exo pues entonces ya tengo bastante con con el ron madre mía madre mía con el ron voy a arrasar con todo vamos vamos no falta yo creo que lo que falta aquí esto matar al constructor rápido me da igual esto pesaditos eh que sois vamos 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 ahí se queda ahí se queda vamos 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 bien constructor perfecto pues si me carga el constructor queda una de orcos aquí vamos vamos a por ellos de cerca venga para que el ratio sea menor el ratio de disparo vamos vamos venga rápido bien perfecto bien 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 oye pues si ya estoy estoy a un paso nada más de conquistarlos nada más vamos vamos a saltar vamos a más vamos a continuar a ver a ver por qué sí sí a ver vale estamos unidos yo lo que voy a hacer si terminamos fase no es más pequeño turno 17 vamos a ver aquí vamos a construir una de arqueros aquí una de arqueros también y está de arqueros me la uno me la uno sí sí ajaldir ya tengo dos del bosque negro pues no sé lo que hacen ellos aquí de verdad no sé lo que hacen ellos aquí pero bueno vamos a ir directamente aquí o sea así claramente vamos a terminar fase a ver lo que pasa cuidado vale y yo que estoy aquí qué pasa entonces aquí viene el dilema si destruyo el monte del destino aunque no peleé con el rey brujo gano la partida cuidado con este cuidado que se acerca o de lo contrario alargo un poco más la partida y lucho aquí y luego lucho aquí o gano ya directamente tendré que luchar aquí pero algo más fácil o espero que entre este también no lo sé sabéis lo que voy a hacer voy a luchar aquí primero así con orgullo y pasión vamos a ver qué tenemos dos héroes cuidado caballería 3 coño perdón arquero 2 infantería 1 retirada ahora tengo que luchar sí o sí tengo que luchar sí o sí vamos a luchar en tiempo real cachis en denas vamos a por ellos nombre que no se diga vamos a este mapa siempre es el mismo de verdad me tiene un poco frito ya venga vamos a ver cómo sale porque ahora no tengo ni idea no tengo ni idea de a ver vamos a ver vamos a ver vale madre mía madre de dios vamos vamos no 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 aquí voy a sacar fijaos lo que voy a sacar aquí no no tengo dinero que voy a sacar si no tengo dinero yo creo que sólo estos no vamos a hacer nada no 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 vamos a hacer nada venir aquí venir aquí vamos a esperar a que vengan vamos a esperar a que vengan directamente vale vale este mapa no me gusta no me gusta este mapa no me gusta nada tenemos una estructura nueva si ya lo sé que tengo estructura nueva pero no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta y pensaba que tenía algo más va a venir va a venir la bestia va a venir van a venir vamos a sacar vamos a sacar no me gusta no puedo ir a por ellos porque ellos tienen vamos lo hecho mal lo hecho mal trabajo por hacer lo hecho mal de un principio vamos perfecto venga vamos a sacar más arqueros perfecto venga vamos a ver que construir bueno ya se han unido más arqueros rápido 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 bien vamos tiene que haber hecho antes lo de la magia también lo tenía que haber hecho antes necesito 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 me tengo que quedar aquí no puedo no puedo no puedo avanzar el enemigo se acerca claro es que no puedo avanzar porque me iban a cruzpir igualmente materiales de construcción me van a cruzpir y esto vente para que vente para que no me quiero ir muy muy para vamos 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 machacar machacar ahí perfecto 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 bien vamos venga vamos 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 machacar vamos solo hay que matar a esto ya está nada más vamos bien perfecto perfecto vamos machacar bien vamos vamos me van a matar en la fortaleza pero me da igual vamos 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 machacar machacar cuidado 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 vente para aquí vente para aquí vente para aquí uf uf madre mía madre mía madre mía vamos 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 no sé por dónde han venido la verdad no sé por dónde han venido vamos vamos bien vamos vamos que no sé ni por dónde han venido dios vamos a por el troll de ataque rápido rápido o no te vayas a cargar eso porque si no me da algo vamos 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 antes que se lo antes que se lo cargue ah se la ha cargado se la ha cargado y un constructor me la ha endiñado también debemos mantener nuestra pues vamos ahora vamos rápido nuestro camino está claro vamos rápido vamos voy a hacer la estrategia en vez de quedarme aquí tengo cuánto mayor dos vale ya verás venga vamos a sacar un constructor rápidamente rápido rápido y tengo 500 solo bueno me da un poco igual vale este me va a ayudar bastante vamos pensaba que iba a ser un poco más fácil esto pero sí sí ya lo sé que está aquí y sé dónde está perfectamente vamos tengo que entrar aquí dentro tiene que estar aquí vamos 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 aquí por el constructor rápido venga a ver cuándo sale ya el constructor vale venga vamos pues mira vas a construir una torre perdón 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 de construcción torre 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 vamos vamos torre bien venga vamos hacia adelante vamos 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 bien 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 perfecto nos lo cepillamos todo mira si esto lo dejamos pues ya ves tú si lo dejamos un poco aquí crecer pues se hacen y sabéis lo que pasa no cuando luchamos sabéis lo que pasa cuando luchamos en modo difícil en modo difícil bueno modo difícil no porque esto está normal pero bueno da igual sabéis lo que pasa cuando se deja crecer al enemigo y más en campo abierto que se vuelve todo vamos no lo puedes controlar es imposible que pesado los orcos estos de verdad hay los otros sí los orcos no podemos vamos vamos ellos no sé qué han hecho por aquí si se han ido ya a otro lado hacer alguna cosa algún tipo de vamos vamos perfecto perfecto bien nos quedamos aquí mira de aquí llegamos de aquí llegamos creo que los arqueros del bosque negro llegan y no se tienen que acercar mucho o sí 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 se tienen que acercar sí no dejéis de atacar pues vamos a creo que vamos a atacar con mira jaldir si que llega bien pues ve dándole ahí no obstante voy a cargarme el matadero para que no generen el recurso esto sí que lo voy a hacer y dónde vais pero vamos listos listos dónde vais dónde vais con la torre está madre dios 10 minutos tengo para terminar bueno no sé si tengo diminutos o no pero yo de momento aquí estamos no creo que hagan ya mucho ellos construiremos aquí pero tengo 800 ya de recurso así que vamos vamos bien 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 ya no tienen recurso no tiene recurso creo que me voy a ir con jardín en cuanto tenga lo de las magias me voy a ir hacia adelante porque vamos si voy capaces de cargarse la fortaleza sola casi todo con las flechitas o sea que me voy a esperar un poco lo que no sé si tienen constructor de momento me voy a quedar aquí mira 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 al constructor no va a salir ni un constructor de ahí y creo que me voy a quedar aquí de mientras por si las moscas que no creo pero por si las moscas lo que voy a hacer que va a seguir siendo lo mismo vale nunca hay que cantar victoria chicos no infravaloremos al enemigo vale que nunca se sabe a ver lo que quiero ver un constructor mío arreglando esto constructor no los chicos de la paleta los chicos del martillo dónde están a sacar aquí uno venga una torre que nunca viene de más bien perfecto y a ver si se carga la magia de estos siguen a su rollo no podemos no me gusta me gusta que jaldi porque así va a subir liderazgo como tenga jaldi liderazgo aunque ya creo bueno chicos aunque ya creo que la partida a la que me cargue esto se va se va a acabar digo yo hemos terminado con esta estructura vale pues mira está el ojo por aquí verdad creo que voy a construir otra estructura pero de aquí ya ninguna más voy a quedarme por aquí y estructura nada más que de la fortaleza con esto aguantaré las magias bueno pues creo que ya está vamos con jaldir a la fortaleza con espadas normal para que no le hagan mucha pupa vamos vamos no 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 vamos vamos bien vamos vamos con jaldir ahí está venga a la fortaleza jaldir directamente vente para aquí que más cerca hace más pupa bien vamos vosotros también rápido vamos vamos guay ahora ya nos lo cruzpimos en un momento madre mía como está jaldir aquí de lo cargamos ya si ya no lo vamos a cargar total vamos vamos perfect perfect venga vámonos y no pasa nada si ya estamos vamos vamos que ya estamos pues después de esto chicos creo que no sé lo que habrá mira mira un constructor no 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 esto es lo que digo en línea esto es lo que digo constructor adiós perfecto bueno pues después de esto no sé lo que va a hacer él vamos a ver los que quedan vamos a ver primero vamos a ver vamos a saltar más a ver vamos a quitar esto vale quitamos la lupa y vamos a ver vamos a terminar la fase terminamos fase si queda una batalla es verdad que es esta entonces ya está pues vamos a vamos a lucharla no uno me muerdo el solo bueno estáis muertos estáis muertos espero que no me cape el vídeo aunque me da igual porque no no saco nada con el vídeo pero espero que no me lo cape youtube más que nada para que lo podáis ver pero porque palabras de estas creo que capan bastante pero están muertos están muertos vamos vamos monte del destino destino te voy a dar yo ahora ti destino te voy a dar mira es que no voy a hacer no voy a hacer nada si si tengo que hacer porque si si tengo que hacer pues si me matan a los constructores se ha acabado claro claro es que se acaba los constructores se ha acabado todo cuidado cuidado no voy a hacer el tonto y cuidado a ver dónde voy con estos cuidado a ver dónde voy con estos donde están estos donde están cuidado que me pueden hacer la vaina estos vaina hemos construido un cuartel donde están los vaineros estos es una pequeña guarida detrás vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver venga aquí nada más que da igual si nada más voy a construir esto vamos donde dónde estamos ahí no pasa nada no pasa nada tranquilos aquí no estarán no no importa no importa vamos hacia adelante que nuestras armas sean certeras tenemos que ver bien a ver dónde están porque no sé si están aquí bueno bueno nosotros seguimos aquí con esto vale que nunca se sabe ya sabéis vamos a mejorar no 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 mejoramos que vamos a mejorar no mejoramos nada esto si se ha terminado el edificio tengo suministros de construcción ponemos más porque no van a venir solo por delante pues por delante venga por otro aquí perfecto y aquí pues vamos a ver monte de es buen mapa monte de destino es muy muy buen mapa me están chetando lo ya directamente como se nota que es la última como se nota que le sale la caquita vamos vamos se nota tú dónde vas vamos aquí con él y vamos a cargarnos estos nosotros nos encargamos de todos estos nos vamos aquí a la fortaleza directamente le metemos a la fortaleza nos cargamos aquí con legolas le damos aquí un toque con las dos flechas vamos pim pam bien 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 vamos 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 ayudamos ayudamos ahí a el ron ayudamos a el ron vamos vamos venga venga que hay que machacar ya la fortaleza bien perfecto mira todavía tengo remolinos una pasada vamos chicos que no queda nada ya que el enemigo está cerca vamos chicos a lo matrix 360 que quedó una de orcos todavía vamos vamos bien 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 ya está es el último edificio yo creo que es el último es el último perfecto bueno yo creo que más que encerrarme ha estado muy bien que tirar hacia delante si no llegas a tirar hacia delante pues mal asunto yo había jugado a mí había jugado este mapa cuando lo grabé el segundo la segunda partida juegue con este la guerra al anillo que la grabé para que la vierais vosotros pero lo grabé luego por la noche me dio por jugar un poquito en la tercera a ver cómo podría ser el vídeo para el día siguiente y me atrincheré atrás bueno pues esto es lo peor que pude hacer o sea no pude me quede me quede aquí y estaban ellos 800 por aquí o sea es una cosa y fijaos ahora que hemos adelantado un poco de valor y pues aquí estamos con victoria chicos bueno esto ha sido la gran anillo del sur evidentemente hay otras ya veré a ver si paso ahora directamente al rey brujo o tiro otras y toda más grande como por ejemplo el reto de anillo único por ejemplo pero bueno espero que os haya gustado esta este mini este mini esta mini guerra del anillo espero lo hayáis pasado bien un saludo a todos chicos nos vemos el próximo ya veremos qué es chao